que olas estaba leyendo las preguntitas que me mandaron por instagram y les voy a responder las que sentí como más más chiditas las que les puedan interesar un poco más pues vamos a darle las preguntitas a ver qué pedo usualmente hablas así o sólo cuando grabas yo siento que hablo normal pero luego la banda empieza a comentar ahí de que hablo viñero yo siento que hablo normal ustedes los que van a sentir que hablo de barrio si solamente ahora sí cuando grabó pues nada más que ya poco a poco estoy siendo más yo en los vídeos sino en el primer de llevar a tu cocina no mames yo siento que no yo sentía que estaba muy suelto y ese mayor esfuerzo y me veía como nervioso apenado no ya poco a poco voy siendo más yo no sé si al ser cada vez más yo que habla vaya hablando más pero pues no el güey yo siempre yo siempre habla así como estoy hablando ahorita me estaba platicado con el mao nieto estábamos en una peda y yo veía que le estaba contando algo al mao y el mauna se me quedaba así viendo así y como aguantados en la risa porque se queda así y ya de pronto con que no se aguantó más de la risa y me dice aguantame güey aguantame dice no mames lalo al chile si hablas viñerito güey saludos al pinche mao nieto me queda que estés campeón en paz descanses no que estudiaste nada mi bro no estudié nada nada más terminé mi seco y tengo pues que sus dos intentos de bachillerato mis dos bachilleratos trucos no fue una vocacional como año y medio y me salí por seguir mi sueño de la lucha libre por meterme a entrenar diario y dedicarme lleno a eso ya cuando no se armó regresé y pues me puse a hacer la prepa la prepa aún en xochimilco ahí fui todo esto mientras trabajaba en el tianguis siempre y me salí para seguir este sueño del stand up no desde el cómico pero si nada más ni nada más mi seco la pura cegus termine pero esos guisos y esas modas fuckers que pena ni un pinche huey con doctorado se los da papi te han discriminado por tus rastas pues no sé si por mis rastas o por mi cara o no sé por qué verga pues la clásica del antro que no te dejan pasar vas tú y no te dan chance de pasar pero llega otro güey vestido igual que tú pero güerito y si lo dejan pasar ese güey pero la neta no le toma mucha importancia ese pedo cuál es tu kawama favorita ya saben la carta blanca pero también la que me pongan no le hago el feo eso no se le desprecia a nadie papi una cheve has hecho un guiso que la neta no te haya gustado tanto y que creen que si hubo uno que la edad como tres pero ahorita les voy a decir de uno que me acuerdo el sándwich de ensalada rusa con la plancha la verdad si me supo culero admito que la calle cuando estoy preparando de pase de mayonesa se le sentía bien agua del guiso de la ensalada rusa y la neta no estaba chido y luego los que lo vieron se acuerden que lo calenté con la plancha de la ropa y lo calenté pero como pendejo se me olvidó lavar la plancha y me supo así como a pinche tela o algo así como que lo acaban de planchar un pantalón como cuando se pasan los sándwiches con servilleta así pero más grueso como más así el guiso que la neta no me gustó tanto la neta acá entrenos no qué es lo que más extrañas de la vida de tianguis pues la neta es un desmadre bien chido no mames la comida es otro pedo que todos saben que comer en un tianguis siempre vas a encontrar algo chingón de tacos de quesadillas no sé tortas todo todo lo que quieras ahí lo vas a encontrar y bien pinche rico las rolitas bueno también en el tianguis te pueden por las rolitas de las rolitas bien finas todo éxitos del ayer así descubrí los cumbiones que me laten que tengo en mi playlist por cierto de canciones para bañarse a jicalazos vayan a spotify así búsquenla y hay más de cinco horas de trancazos musicales y los cumbiones que más me laten a los que tengo ahí en mi playlist son porque los escuchaba en los tianguis y decía güey está chidito y ya lo buscaba en youtube y todo ya los iba a los ponía después yo en las peditas o con estaba solo y ya saben haciendo el quehacer o cualquier cosita a donde te compras tus lentes casi siempre como estos esos me los compré en tepis hay un puesto que te da 18 valos los lentes y te llevas más de seis piezas ahí es donde me agasajo bien machín llego por mi docenita con todos estos valos ámonos ustedes dicen si me rimos modafoker ya cuando todo regresa a la normalidad yendo a buscar gafas a tepis esa pregunta la respondí porque la neta hay varias banditas que me dice dime dónde compras tus gafas esas gafas están chidas para que ya se la sepa no si lo estuviera ahogando en un mar de leche me sacaría sangre te aviento unos mecates para que te salves le digo que la banda es de cábula que prefieres de mi barrio a tu cocina o modafoker el modafoker este yo lo tenía pensado hacer desde antes de que subiera el primer vídeo desde mi barrio a tu cocina desde el año pasado ya tenía pensado hacer el modafoker pero no no se podía hacer no se podía hacer no se podía hacer y hasta que decidí hacerlo aquí en mi en mi canal planeta me gustó el resultado y me está datiendo pero de llevar a tu cocina fue lo primero que hice y por lo que me está empezando a tapar más bandita y pues eso se eso se agradece que me quedaría un poquitito más aquí 48 por ciento cuántas 49 por ciento el modafoker y 51 el barrio tu cocina están pegaditos pegaditos episodio favorito de de barrio a tu cocina y de modafoker pues todos me laten un chingo hacerlos porque hay cosas que se me ocurren que se me harían divertidas y entretenidas para mí pues eso es lo que hago y me divierte hacerlo bien cabrón no pero el favorito para mí yo creo fue en mi barrio a tu cocina yo creo que grabé con con eva con mi novia el de 14 de febrero aquí en esta en esta su azotea el chingo el desmadre que estábamos echando ahí y el último que grabé de la gomichela en mi canal ese también fue de mis chingones y además acabando el santos y yo nos pusimos un pedón si estuvo fino es y de modafoker con poquitos me ha gustado un chingo hacerlo los cuatro que he hecho pero yo creo que el de los tenis del que bonito si el resultado me latió y siento que la bandita le le gustó eso me late cabrón si tiene el barro la neta padre no tengo nada ni tenía la verdad mejor que antes no sé por qué la banda comenta esas mamadas o cosas así cuando la neta no se está siempre chido no que digan a este vez de barro o se debe llevar a tu casa o así chingo de cosas de las que tengo son de copero pero ni siquiera cosas caras en mi cantón y nada ah pues de hecho tenía pensado hacer un vídeo de enseñándoles el de panel de vivo está la verdad si quiere hacer un vídeo enseñándoles aquí el de donde vivo estoy pasando la cuarentena todos estos días donde los he pasado para que conozcan un poco no si les interesa sino también si les vale verga también díganme no sabes que me vale ver agua en tu casa güey a mí nada más enseñan un guiso y algo no vales pito güey voy a dejar abajo este vídeo comentario así como de agua y quieren que sea en mi casa y todo este pedo para saber si la bandita está interesada y grabarlo sino para qué verga no yo nada más siento aquí el que hacer a lo pendejo güey también díganme no a cuánto el kilo de mota me escribí un chingo de bandita cosas así porque subí una historia un güey que me estaba escribiendo como bien desesperado que le vendieron un gallo como a las 3 de la mañana de un como a las 3 de la mañana de hace unos días me estaba escribiendo carnal vendemos oye güey oye güey vendemos un gallo pero un güey que ni conozco ni nada y digo qué pedo y de ese día me metí a revisar como quién sabe por qué las solicitudes de mensajes de facebook y casi no abro y estaba un cabrón que igual me estaba pidiendo un gallo y dije que vergas porque ustedes piensan que yo vengo un voto también pendejo güey pero nada aquí todo derecho gente de puro trabajo honrado qué pasó con la combi mamalona que crees que ya no siga haciendo los vídeos porque es un chingo de gastos así sabía que iba a ser un gasto una inversión de arreglar la combi y con el barro que le metí y lo que grabó sale un vídeo que todavía no está como para subirse por eso no he subido y estoy esperando como a recibir una tandita que va a caer y ya de ese barro ya le meto a la combi ya grabo y ya lo subo y no y ahorita con la cuarentena que no hay eventos menos me voy a tardar otro rato para que no estén ahí diciendo de banda que ay cómo subes el de la combi que ya te valió verga y que quién sabe qué que ya ni te hiciste bien pendejo pues no güey nada más que te aliviame todo esto y ya subo más vídeos de la combi Primer cosa que compraste cuando empezaste a ganar más barmaja saludos desde Nesayork pues siempre como tu primer ranflita que te compras es lo chido ¿no? me acuerdo de un bochito que me compré que dices güey no mames que me lo gané con el sudor de mi frente ¿no? estuvo bien verga vendiendo esos churritos por inbox ¿no? como debe ser de derecho güey Si eras luchador, si bandita la neta si luché como un año yo creo como año y medio entrené como dos y medio, tres años siempre estuve luchitas así moleras, nunca despegué pero sí, es mi pasión ¿no? después de la comedia o junto con la comedia me llamaba Tlaloc Tlaloc luché bien poquito la neta, como tuve como unas 20, 30 luchas yo creo yo sabía que me seguía tanta bandita que sabía que me gustaban las luchas porque en estas preguntas recibí un putero, un putero de cosas de luchas yo creo que voy a hacer un vídeo en el canal que tengo con mi carnal El Santos se llama Tizze Wrestling, aquí va a aparecer y se los voy a dejar el link en los comentarios yo les voy a responder todas las preguntas de luchas que me escribieron para los que sean interesados en ese pedo y les latan y pronto por ahí también me estaré sacando un programa con El Santos sobre pura lucha libre ¿qué se siente crecer en uno de los barrios más chacalones? pues normal wey te das cuenta que eres si estás en un lugar chacalón hasta que conoces a otras personas ¿no? porque pues tú crees en ese ambiente wey, todos tus compas son de ahí, tus compas de la escuela son de ahí no sales de ahí, yo no salía lejos de ahí del barrio si te pareces un pinche grupo de borrachos que siempre está en la tienda de cerca de tu cantona ahí pisteando yo era de esa bandita ¿no? no salía a otros lados y ya cuando te empiezas a salir a conocer más racita wey pues ya te das cuenta así como de no mames wey, si vivía yo en una burbuja ¿no? vivía en un lugar que ahora ya te das cuenta que no mames, si tiene, le falta esto wey tiene estas carencias, si está dañero, si está peligroso pero como creces ahí y vives ahí, pues nunca te das cuenta de ese pedo ¿no? y no es el barrio más chacalón ni el más peligroso que he visto pero la neta si está, si está difícil ¿no? ¿qué prefieres, grabar para Casa Comedy o para tu canal? pues las dos están bien vergas en Casa Comedy alcanzo a llegar a otros lugares que igual y no me topaba ¿no? y para mi canal me late, es pura bandita que ya en los comentarios sabes que va a haber un chingo de weyes cábulas luego siempre que los subo, como a los, dejo que pase como una hora, dos y me pongo a leer todos los pinches comentarios todos, todos los comentarios y a todos les voy dando ahí su, su like porque luego la banda comenta cosas bien cagadas y ahí me entretengo un buen rato para mi canal me gusta hacer contenido porque pues me gustaría crecer ¿no? tener tu plaquita ¿no? obtener el resultado de algo que le has dedicado un chingo de tiempo ¿no? y pues me gusta que vaya creciendo mi canal pero también en Casa Comedy me late porque nada más me viene a grabar el Gyo para mi barra de tu cocina grabamos nada más y ya él se lleva todo, video ellos editan, ellos hacen todo y eso también está toda madre para mí porque ya no me llevo esa putiza de andar editando como todo lo hago desde mi celular, pues la neta si me llevo unas putizas luego para editar unos videos ¿no? ¿Qué es lo chido de ser estandopero? dicen pues en los shows, o sea que la gente te responda con risas a tu trabajo, está bien verga ¿no? los cotorreos, los exalman con todos los, la bandita cómica en mi caso pues verme amigo de, pues de comediantes que yo vi en la tele que yo decía no mames yo quiero ser un día amigo de ese cabrón y que luego ya estés como pisteando con ellos y cotorreando es como de lo más chingón de ser, de ser cómico la neta y si es el momento que con eso gano barro y me da para vivir pues más chingón todavía ¿no? ¿Qué es lo más pendejo que has hecho pedo? Híjole, una vez si la cagué bien culero cuando compré la combi, la combi que ustedes topan por el video que hice, la compré y con el wey que la compré pues nos pusimos a echar unas, unas caguamitas ¿no? para el celebre, órale, le dije nada más unita ¿no? pero unita, unita wey, porque yo me voy a regresar manejando man ¿y cuál pinche unita wey? que me pongo hasta la madre wey, hasta que no me acordé nunca he sido de esos necios que quieren manejar pedos, pero, pero esa vez me llevé la combi maneje desde San Vicente de Chicoloapan, pero en un alto, así me quedé jetón y lo chido que fue en un alto, porque si no hubiera cometido una pendejada bien culera me quedé jetón ahí, recargado en el volante, ya llegó la tira, me orillaron amanecí en el pinche MP, un MP del Estado de México bien culero unos weyes me despertaron dando unas patadas ahí me metieron por ese pedo, por ir manejando borracho y los weyes los metieron por robar y los metieron ahí a los tres weyes que se topaban conmigo solo ahí es donde yo volvía, donde yo ya tengo recuerdos que me despertaron a puros putazos los weyes sale, quítate los tenis mijo, pum, quítate un arete que tenía todo corriente de 10 varos, también me lo quitaron los weyes, así hasta que ya le dije a este wey, digo, no mames, cómo me metes aquí con estos culeros wey ve la putiza que me dieron, ya tenía como todos chipotes aquí la jetón y la espalda y todo ya fueron por mí y ya dimos un varo y ya me sacaron a la verga otro varo para pagar el corralón un chingo de varo perdí, muchas cosas pasaron por andar de pendejo ahí en la peda creo que es lo más culero que me ha pasado borracho por eso desde ahí ya yo no agarro carros, mano, yo ya ya ni salgo, ya ver si me voy a empedar aquí en casita, ¿no? desde antes de la cuarentena desde antes que estuviera de moda yo era de esos de tomar en casa, ¿eh? ¿Prefieres más la convivencia del tianguis o del stand-up? la verdad, el desmadre de los camerinos del stand-up es lo más verga que pueda haber si ustedes se divierten y nosotros nos divertimos con ustedes en los shows en los camerinos es otro pedo siempre está uno cagado de risa, echando desmadre y eso es lo que se extraña ahorita, ¿no? que está uno puto encerrado pero en el desmadre del tianguis también era algo que me gustaba bien cabrón que ya acababas, recogías tus tubitos ya estabas amarrado tus tubos, doblando tu lonita y ya veías que un güey llegaba con la aquí, güey hijo de perra, güey ni modo que no me la tome, güey mi mamá no cree un rajón, güey y lo único que ahorita no me la hace tanto en el stand-up pero es ya como más personal de mi desmadre es que en el tianguis yo me acoplaba con cualquier güey que estés pisteando te lo albureas, güey y en corto te responde, güey te revira, güey y eso es como lo divertido, ¿no? de ese pedo y aquí con la bandita cómica luego también estaba así, estaban platicando y me lo albureo, güey ni me entienden, güey y nada más me quedo como bien pendejo así de este va vamos a decir, así lo hacemos, mi Richie, ¿no? ¿alguna vez te has drogado? ¿no más botas? en todos lados donde cotorrean, güey desde el atro más mamón hasta el lugar más miedo siempre va a haber drogas, güey ya te eliges y las pruebas si te clavas, lo que tú quieras si he probado he probado cosas, ¿no? pero pues nunca, no te clavas, ¿no? hasta el pinche crack ese sí me sentí mal, güey sí, güey, crico está de la verga si ustedes no, no hagan al cricri, ¿eh? eso sí, nunca en sus vidas lo hice con un compito ahí del barrio no es tan culero esa madre que ese día el güey fue empeñar su tele y todo el pedo para seguir acá nada, pinche tele se convirtió en humo en media hora no mames, una vez fue hasta empeñar a su perro, güey por droguita, güey perro por piedra, güey pues es tener poca madre ¿sabes que son cosas que nunca vas a volver a hacer, no? pues ya las conoces, ¿no? lo dejas atrás ese pedo pero sí, el cricri no, la mona aquí de esa no, nunca la he probado, ni ¿fumas, mota? primeramente, dos pasado mañana se van a cumplir 48 horas sin que fume ¿alguna vez te ha agarrado la chota? ¿por qué? pues la vez que ya les conté de la combi o sea, no que me haya agarrado es que yo haya hecho mamadas, ¿no? la clásica que te llevan a dar tu vueltecita porque estás orinando, ¿no? esa man ha agarrado como dos veces dos veces que me llevaron al torito y ya, no yo soy tranqui bueno, anda, pues aquí están respondidas unas de las preguntitas que me mandaron y pues ya me voy a chingar a mi madre mi bandita color kawama nos vemos mis erasmos catarinos así como dirían la tía la tía chistosa no, vámonos que aquí espantan siempre hay una pinche tía chistosa, ¿vale? es la grosera la que fuma un chingo, güey la que se pinta el pelo, güey, güey es la que te dice ay, no, hijo yo soy joven si era bien puta